¿Cómo se financia la alta velocidad en España? Que es bastante elevada, está en torno a los 20.000 millones. Y una de las decisiones que hay que tomar en España y que tendremos que tomar políticamente, porque esas cosas no las toman nunca los técnicos, es cómo vamos a hacer frente a la financiación de ese tipo de infraestructuras cuando haya que pagar la deuda. Y habrá que hacer frente, pues bueno, pues eso los partidos llevarán sus propuestas y los ciudadanos decidirán cómo se ha de pagar eso. Si la han de pagar los que viajan en el AVE, si la han de pagar los contribuyentes o cómo ha de pagarse. Gracias. 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 Gracias.